Gracias a ti, y gracias a la voluntad del pueblo, hoy Hidalgo ganó. Gracias por tu confianza, por salir a votar, y por defender el Hidalgo que será potencia. Nuestros corazones se unieron por una sola causa, el anhelo de la transformación de nuestro estado que hoy inicia. No tenemos tiempo que perder, es momento de ponernos a trabajar. Juntas y juntos, escribiremos una nueva historia, llena de esperanza para nuestras familias. Este es un día histórico. Disfrútalo. Vívelo. Porque tú, eres lo más importante de este cambio verdadero. Juntas y juntos, ya hicimos historia en Hidalgo. ¡Felicidades! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganó Hidalgo!